¿Quién es el más galán? 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 No, el Harry cuando anda en el centro no pesca a nadie ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no! El Harry no pesca a nadie cuando te ve el centro Sí, eso lo he dicho bastante No, es que no No, a la Katy no Mentira, la Katy es quebrada en el centro ¿Por qué nunca voy a hacer? Por el más humilde de Tano ¿Qué hacen? El Tano saluda a los perros con Tano ¿Qué hacen? El Tano saluda a todos ¡No, no, no! Oye, ¿qué hacen en el momento que alguien les pide una optora? ¿O que eso no...? ¿Se siente...? No, pero... ¡A Katy no! ¡A Katy no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, mentira No, cuando nos van a... Por ejemplo, cuando bailamos en otras partes Ya nos pedían uno, dos... Pero por eso... A eso mira... No, para, para... ¿Cómo es la reacción de ustedes? Porque yo de primera... Pero escucha... Yo de primera pensaba... Yo de primera... Dada vergüenza... Yo no... Yo no sabía... No sabía qué hacer... No sabía, claro... Te sentí bien... Pero no sabía qué ponerle, ¿cachai? Sí, yo sé... Y de repente... Yo no sé qué ponerle... Siempre lo confío al Pablo... De repente... Le confío a los chiquillos... Con la risa... Y como no tenía experiencia... Como que... En vez de... En vez de... No, yo lo hago de 30... No, 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 no... Y en mi nombre... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Es que no me gusta hacer... Porque tengo la letra P... A ver... A ver... El Fl煮 de χ... Igual entonces nos... Peía como altas veces... Entonces... Igual después ya estábamos... Como llыйas... Porque de repente... Teníamos que ir a bailar... Y se enojaba la lindita... Porque no sabían que came... Entresos mucho... Está pedido a Harry... Nah... Vamos... La Today with the Telefónical... すごい zurda chai... Ogh... ¿Está lo más bueno... La heroine que se escuchara al Harry... ¿Si...? Ya... was born audio... ¿Por qué él ha hecho soldiers...? Oye... Oye, ¿quiere hacerle una pregunta a la chiquilla o no? Una vez me dijimos que la comida está en roya ¿Por qué? ¿Qué come? ¿Qué come la Katy? ¿De qué se alimenta? Puro por roya 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 Y veo a Harry una olla con padres y sacándola por fuera ahí, metale su papilla viejo, pastas tengo No, mentira Yo me comí como dos y yo tomaba jugo porque tenía, sepamos que venía a la visita No, yo como cinco, yo cinco No, oye no, esperen, yo soy bueno para comer pero cosas como galletas, pero el Tano anda siempre con su banco morta en la mano Ah, Tano, oye verdad ¿Es un huevo duro Tano o no? No, es que cuando salimos me compro mi banco mortaera, suba remanes Oye, ¿quién es el más apretado? No, yo no No, oye no ¿Quién es el más apretado del grupo? No ¿La Sandra ya apretaron? No ¿Quién es el más lacho? El Jorge El Jorge El Jorge ¿Soy lacho, compadre? No, soy lacho O sea, no es lacho Oye, claro ¿Tus amigos dicen... ¿Cómo lo van a leer? No, yo estoy viendo todo ¿De una qué? No ¿De una cuanta o no? No No De vez en cuando Oye, el más peluzón El más peluzón El Tano El más dicharachero El más dicharachero El más dicharachero ¿Cómo? No No hay que... Por ejemplo... El Jorge tiene otro amigo, ¿cierto? Sí ¿Ustedes son celosos con el Jorge con respecto a la amistad o no? No No, el Tano lo retamos de repente porque... Tiene unos amigos medio... ¿Chaca? Lo retamos pero no creo que estemos celosos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están todas las lagas? Ya... Es que de repente no abre el centro de la mano... Danos los Vinares... ¡No! ¡No! A ver... El saludo no se le iba a dejar a Katy Ahora estoy yéndose porque la Katy Lo retó cuando nos saluda Katy, ¿verdad que tú también saludas a los amigos Vinares? No Oye, yo no tengo amigos Los únicos amigos que tengo son los mexicanos El Chocolito Por aquí ¿Quién es el Chocolito? Díganse gordito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es el Tano! ¡Es el amigo del Tano! ¡Vas a saludar y hay que hacer un arrón! Oye, no es simpático, sí ¡Tenía mierda!